12 y cuarto de la noche, esta bella cubana así de pálida intenta dormir. ¿Me lo escucha? Hemos estado hablando de eso los últimos días. Alarmas que nadie sabe, alarmas que suenan y suenan. Esa alarma de la escuela ya es la segunda vez que yo tengo que interferir porque no sé a quién está conectado, nadie viene a atenderla. Y yo acabo de salir de la ducha hace 15 minutos y me estoy preguntando, ¿voy voy a llamar? No voy a llamar. En la otra oportunidad llamé a la policía de Homestead para no molestar al 911 y se formó un despliegue de patrulleros. Rescue, bomberos, la madre de los tomates, y yo no sé lo que pasó, yo no sé lo que era porque no lo sé. Y ahora sí, los voy a volver a llamar porque de lo contrario se va a pasar la noche chillando y... Pero ese no es el tema. El tema es que el día que pase algo realmente, el día que la gente se canse y nadie llame porque... ¡Ay no! La alarma siempre suena. Vamos a explotar como cafungas. Ya les contaré. Ya les contaré. Ya les contaré. Gracias.